Yo considero que un fisioterapeuta, para ser bueno, aunque pueda sonar muy típico, creo que tiene que tener mucha vocación de querer ayudar a las personas. Al final no dejamos de ser sanitarios y el hecho de ayudar a las personas es parte fundamental de nuestra profesión. Entonces, como fisioterapeuta, el hecho de tener vocación puede ser, para mí, primordial. Y, aparte, puedes tener quizá más cualidades o formarte más o menos, pero primordial el hecho de tener vocación, de tratar bien a la gente. Al final el fisioterapeuta, para mí, es un profesional que tiene un contacto muy, muy extremo con el paciente. Estás en contacto total con ellos durante sesiones que vienen a ser relativamente largas, de 45 minutos, una hora, incluso más. Y el trato con el paciente, con la persona, tiene que ser, para mí, ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!